¡Levantate! ¡Levantate, Señor! ¡Levantate! ¡Levantate, Señor! Tus enemigos se alejen, todos los sentimientos de Él. Si se alejarán, todos los son victoriosos que es Él. ¡Levantate! ¡Levantate, Señor! ¡Levantate! ¡Levantate, Señor! Tus enemigos se alejen, todos los sentimientos de Él. Si se alejarán, todos los son victoriosos que es Él.